Por el Grupo Mixto, comparte su tiempo en primer lugar el señor Tardá. Gracias, señor presidente. Señorías, Naciones Unidas no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental Autónomo, como tampoco lo hace la Unión Europea. Marruecos no tiene derecho a negociar sobre los recursos pesqueros estrictamente saharauis. La legalidad internacional establece la soberanía permanente sobre los recursos naturales, es decir, el derecho de los pueblos y las naciones a disponer de ellos el interés de su desarrollo y bienestar. Por ello, y por la sobreexplotación, la Unión Europea dio marcha atrás. El Gobierno español debe atender a las resoluciones de la Unión Europea con la misma obediencia con que acata las políticas económicas que imponen crueles ajustes. De nuevo, en este Parlamento reclamamos la participación en las negociaciones de la República Árabe Saharaui Democrática a través de su legítimo representante, el Frente Polisario. Ciertamente, no nos llevamos a engaño. Ya en la pasada legislatura, Esquerra Republicana de Cataluña lo reclamó y el Partido Socialista y el Partido Popular no nos lo apoyaron. La población saharaui continúa dominada y asediada en su territorio, abandonada en el desierto, en el exilio, viviendo solo gracias a la cooperación internacional, contemplando cómo se esquilman sus recursos naturales, pesqueros, minerales y fósiles. España debe cumplir con el deber moral e histórico después de haber abandonado el pueblo saharaui a su suerte en la descolonización, reconocer la República Árabe Saharaui Democrática y exigir la celebración de un referéndum de autodeterminación. A Marruecos hay que exigirle, primero, cumplimiento de las más de 100 resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental y, dos, respeto a los derechos humanos de su población. De nuevo, desde esta tribuna, los republicanos catalanes manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y les instamos a ustedes que acepten nuestras enmiendas que han sido redactadas conjuntamente con nuestros compañeros de Amayur. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tardá, por el mismo grupo mixto. Tiene la palabra...